Y voy a ir a ver como van a comenzar Si ya está, me destapé este juguetito Me encantó Así es damas y caballeros Buenas tardes, excelente domingo Nos encontramos en la arena Auri Power Con una excelente exhibición de box Acabamos de presentar un round excelente Caída 3 round Todavía no estoy acostumbrado a este microfonito Pero bueno, ahorita vamos a Seguir con esta transmisión, exhibición de box Señores, exhibición de round Vamos a ver Es una lucha, 3 rounds Escuchamos la campana para el primer round Y empiezan Podemos ver que el luchador De careta azul domina un poco más Con la experiencia Empieza a remeter con unos japs y un gancho Muchas gracias por estarnos siguiendo Saludos a Pelita Gon que está siguiendo la transmisión Les recordamos compañeros Que pueden preguntar por las clases de lucha libre Aquí en la arena Auri Power En la página de Auri Power Igual nos pueden hacer ya sus comentarios Reacciones, críticas Y nos pueden apoyar compartiendo con sus amigos ¡Vamos! 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 10 segundos, señores. 10 segundos para finalizar el primer round de esta exhibición de boxe en la arena Ori Power y escuchamos la campana. 10 segundos para finalizar el primer round de esta exhibición de boxe en la arena Ori Power y escuchamos la campana. Muchas gracias por seguirnos en la transmisión.